El nombre de Laura Lewin está asociado a la inteligencia emocional. Estuvo en Corrientes, estuvo en el colegio privado, Mecenas, y este es el saldo que deja la visita. Laura Lewin es una reconocida profesional, del medio es profesora de traductora de inglés y estuvo en nuestra institución porque está trabajando con nosotros, liderando un proyecto de inglés basado en neurociencias que después ella les va a contar personalmente. Además de trabajar en inglés, ella también es autora de muchos libros donde aborda las neurociencias aplicadas a la educación. En esta oportunidad tuvimos el gran honor de que ella pueda hacer la presentación de un libro con el que estamos trabajando en el espacio de Brainy Time, que mi compañera Laura les va a estar contando de qué se trata ese espacio. ¿De qué se trata Laura? Buenos días, bueno, este espacio que te mencionó Ale, los chicos aprenden mucho sobre lo que es el cerebro, pero además también aprendemos y trabajamos en la gestión de las emociones y las herramientas para que ellos puedan, que les sirvan y le puedan autogestionarse, autorregularse, mejorar las relaciones con los demás y tener un pensamiento más crítico de sus propias acciones. El libro que te mencionó Ale, cuya autora es Laura Lewin, se llama Anita Iben, lo demuestra dos formas de mentalidad muy contrastantes y en las cuales los chicos se sienten identificados en los comportamientos típicos de la edad en la que están atravesando. Este tema de las inteligencias emocionales, ustedes lo vienen trabajando hace mucho tiempo y en todos los niveles del colegio. En todos los niveles del colegio, pero sobre todo en la obra de Brennan Simons, donde le damos el hincapié más fuerte. ¿Cómo entrenar el cerebro, Alejandra? Así es, de a poquito vamos entrenando ellos a través justamente de estos cuentos, de estos, del espacio y de este libro, por ejemplo, que les presenta estas situaciones muy parecidas a lo que ellos están viviendo hoy en día. Los ayuda a ver y a poder elegir realmente cuál es la mejor opción, las comentamos, las analizamos, las representamos. Así que bueno, estamos felices con tener, de poder contar con este material, con que la autora vino personalmente a visitarnos. Ella estuvo filmando los libros, los chicos estaban emocionadísimos y fue todo realmente muy emocionante y un encuentro inolvidable para ellos. ¿Vuelve a Corrientes, Laura Lewin? Laura Lewin vuelve a Corrientes, va a estar en abril, ahora unos días, así que seguramente vas a tener la oportunidad de entrevistarla a ella.